El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Yo siempre digo lo mismo, pero Orlando me estaba dando la explicación lógica de todo este proceso. Pero yo siento que los días se pasan demasiado rápido, que el programa se pasa en un santiamén, como diría mi abuela. Pero, Orlando, tú tenías una explicación lógica para todo esto. ¿Por qué últimamente nosotros sentimos que los días van volando? Sí, bueno, lo que yo tengo entendido, que lo leí en alguna oportunidad, es que, bueno, lo que sucede es que cuando nosotros somos niños, tenemos menos recuerdos, porque obviamente tenemos una vida nueva, y eso hace que vivamos mucho el minuto, el presente. Que no pensemos tanto en el futuro, porque no nos interesa, y en el pasado, porque no lo tenemos. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, que vamos acumulando recuerdos, y dedicamos tiempo también a recordar, eso hace que parece que todo sucediera más rápido. Que los días tuvieran menos horas, que los meses sucedieran a una velocidad diferente, ¿no? Mucho más acelerada, porque pasamos más tiempo recordando. O sea, tú dices que es una señal de la vejez en la que estamos entrando. Bueno. Bueno, de la vida. Exacto. Del inexorable paso del tiempo. Sí, es una explicación para la vida. Es un ratico, como se llama la hora. Como el monólogo de Tania Salaria. Es un ratico, amortable, levedad del ser. Oh, my God. Lo bueno de todo esto es que vamos a tener a la vuelta de la esquina, si el tiempo sigue pasando de esta manera, el aniversario número 16 de Sábado en la Noche, y Gerard y Nailú van a estar activados. Votando la casa por la ventana. Bueno, también otra que seguro va a estar en ese aniversario es Angela Melódica, ¿no? Ella es exintegrante de Los Melódicos. Ahora, pues, bueno, desde hace ya un tiempo está forjando su carrera como solista. Y próximamente va a tener un tema con Diviana. Pero ella les quiere comunicar a ustedes sobre todo este proyecto. Venezuela, nosotros seguimos mostrando lo mejor del talento de nuestra tierra. Y esta es la oportunidad, entonces, de presentarle a Angie La Melódica. Ustedes dirán por qué La Melódica. Y es que es exintegrante de Los Melódicos. Es decir, qué mejor referencia, ¿no? Qué mejor historial que formar parte de Los Melódicos. Angie, bienvenida a las cámaras de Globovisión y Sábado en la Noche. Gracias, mi amor. Es un placer realmente estar contigo, con todo el equipo. Como dices, venir de una institución como Los Melódicos es llenarme de orgullo porque es una institución que ha representado mucho, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y, por supuesto, abrió muchas puertas en mi carrera. Y hoy estoy aquí para demostrar justamente eso. Si estuve en Los Melódicos es porque tiene una voz impresionante. Y nos lo va a demostrar hoy. Pero vamos a hablar un poquito de lo que vienes haciendo porque acabas de estrenar Vivir así, eso, morir de amor. Creo que esa canción les puede sonar familiar, por supuesto, del gran Camilo C. Y también viene, bueno, ahora a darle su toque, a ponerle su esencia y hacernos bailar a todos con esta canción que, a pasar de los años, sigue más viva que nunca. Siempre he apostado a las letras hermosas, a las canciones que transmiten algún tipo de mensaje. Y qué mejor que Camilo Sexto, que siempre todas sus canciones fueron tan emblemáticas. Y quisimos hacer esta nueva versión de Vivir así es morir de amor en merengue mambo, arreglo del maestro Marco Navas. Y hicimos un video musical precioso en la ciudad de Maracay. Y realmente quedó un trabajo bellísimo. Quiero invitarlos a todos para que vean en mi canal de YouTube este nuevo material de Vivir así es morir de amor. Allí está, además, producción hecha en nuestro país. Angie, promete el 2023 para ti ya con este tema. Próximas presentaciones, plataformas digitales, ya lo saben. Angie, la melódica. Pero ¿dónde podremos ver tu canal de YouTube? Es igual Angie, la melódica. ¿Dónde podremos verte próximamente? ¿Habrán presentaciones? ¿Dónde estás radicada? Sí, próximamente vamos a estar representándonos en la ciudad de Maracay. Pero ya estamos organizando todo para hacer próximamente también una gira por Latinoamérica, por varios países, Chile, Perú, quizás vayamos a España. Estamos todavía organizando todo lo que va a ser la gira, pero estoy muy contenta porque lo que se viene para este 2023 viene cargado de muchísimas sorpresas y mucha música. Música de nuestro país para el resto del mundo. Angie, gracias por regalarnos estos minutitos, por compartir lo que vienes haciendo con todo nuestro público, por estar con nosotros, seguiremos tus pasos y estaremos bien pendientes de lo que viene. Te deseamos lo mejor. Vamos a despedirnos cantando un pedacito de Vivir así es morir de amor. Y para todos ustedes, con muchísimo cariño, Angie, la melódica. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero quiero ser algo más que eso. Melancolía. Canta muy bello, como decía Ariadna, una canción original de Camilo Sexto, que la interpreta de maravilla porque tiene un bozarrón además. Además, si no me fallo en la memoria, creo que Angie fue la última cantante, digamos que fue incorporada por Renato Capriles, después del accidente en el que perdió la vida Floriana y que él tuvo un periodo de recuperación relativamente largo. Cuando él se coloca de nuevo frente a la orquesta, creo que Angie fue esa última cantante, hasta el momento en que él ya le cede la batuta a su hija, Iliana Capriles. Aparte que siempre algo que ha caracterizado a los melódicos es que sus vocalistas, sus intérpretes de primera línea, por Dios, o sea, la calidad está garantizada. Bueno, yo les decía justamente cuando presenté este trabajo que iba a tener un tema con Diviana, obviamente, ella no lo mencionó allí en el micro, pero nosotros nos enterábamos de ese chismecito tras bastidores. Y entonces le estábamos diciendo que fuese intermediaria, a ver si Diviana alguna vez osa volver nuevamente a nuestro estudio. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento va a estar por aquí. Sí, ¿verdad? Además, ella me parece que está en buena onda. Bueno, yo la quiero muchísimo. Y si no es así, no importa, nos vamos en nuestra cacerola. ¡Ah! También tenemos información sobre un nuevo proyecto que ronda a uno de los integrantes de este equipo, Orlando. Yo creo, yo creo, yo creo que es una propuesta. Mira, mira, pero vamos para allá. Bueno, una propuesta para ampliar el radio profesional de nuestra compañera Yolilu. Qué esotérico, qué místico. Que tiene que ver con la radio. Creo que le están calentando la orejita por ahí para ver si acepta incorporarse a algún programa... ¿Radial? Que está, sí, radial, que está siendo reestructurado, que va a ser reestructurado en breve. Y en el marco de esta línea de rumores y de chismes, porque, ¿sabe qué? A ver, hay tan pocos canales en el espectro de televisión y señal abierta, que uno escucha cosas de ruptura, gente que se enamora, gente que se enamora. Y ahorita les voy a contar más en el corte, les cuento más. En el corte será cuando ya finalice el programa, porque ya... Después de la despedida, porque ya... En el corte de este programa... En el corte de este bloque. Ay, no, vale. Yoli, no seas mala. ¿Qué? Bueno, este... Menos mal que chismes míos no hay nunca, porque no pasa nada en mi vida. Ay, por Dios. Por Dios. Ay, es la verdad. ¿Verdad? Ayer, al García, ¿viste? Ay, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final del programa. Lo reitero una y otra vez, y si lo tengo que hacer, cada sábado lo voy a hacer, porque de verdad que nosotros los llevamos en nuestro corazón. Además que yo que siempre estoy en la calle, que siempre me la paso pues en centros comerciales, en el Tolón Fashion Mall específicamente, siempre me topo con personas tan bellas, de verdad, que me dicen cada cosa, este, a lo mejor estaba pasando por una enfermedad diversa o en la noche me hacía olvidar durante dos horas lo que estaba transcurriendo en mi vida, mi realidad, o, este, ustedes ayudaron a tal persona, gracias por haberlo hecho en este momento, o, este, porque la gente muchas veces dice, o los televidentes por redes sociales, ¿no? Muchas veces dicen que nuestro contenido es fatuo, pero al final es diversión, es ocio, y ustedes se pueden sentir identificados con cualquiera de los artistas que vienen acá a contar sus experiencias, sus historias y seguir sus pasos. Yo creo que eso también es importante. ¿Por qué? Sí, además que cuando uno, yo digo, ¿qué intelectualidad puedes sacar tú cuando vas a la playa? Por lo menos ninguna, simplemente pasar un momento divertido. Es que, bueno, básicamente es casi que una estupidez porque de lo que se trata es de entretener, y ese es nuestro objetivo. El contenido de nuestro programa tiene esa función, si al mismo tiempo podemos ser pedagógicos, podemos ser transmisores de un mensaje de solidaridad, si podemos contribuir con diferentes causas, como lo hemos hecho cuando artistas han requerido de apoyo económico para superar situaciones difíciles, lo hacemos, pero el objetivo fundamental de Sábado en la Noche es entretener, y eso no hay que perderlo de vida. En el cable también está Discovery con Ángel y National Geographic. Claro. No, pero hoy lo intentamos, lo digo porque muchas personas comentaron que con Felisa Gómez, que intentamos tenerla hoy aquí en el estudio, en el estudio no, en el programa vía Zoom, lamentablemente no se logró, no se consiguió, pero decían, ahora sí, están llevando un invitado que vale la pena, van a ayudar, y les puedo nombrar al menos 10 en este momento de personas que hemos ayudado a través de este medio, o hemos intentado ayudar, ¿no? Porque nada garantiza, pero al final han conseguido sus objetivos, lo han logrado. Entonces, hoy pues sí, lo queríamos intentar con Felisa, y no llegamos a feliz término, pero vamos a ver si la semana que viene sí lo podemos hacer. Hay que filtrar los comentarios, Meli, de todas maneras al final, realmente yo lo que percibo en la calle, cuando hay gente que me reconoce y se acerca, es un mensaje afectivo, eso es realmente lo que yo percibo. Como diría el gran filósofo Bad Bunny, los haters están solamente en Twitter. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Un beso! ¡Un beso!